Estoy muy bien ahí, siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí con los nervios, ya estamos muy cerca de la final. Isaac, ¿tú todo bien? ¿Tú estás listo para presentar a tu escuadrón? Sí, estoy muy bien. A ver, si ganamos o perdemos los super pequeños, ya somos triunfadores, hemos dado lo mejor de nosotros y eso nos hace los mejores. ¡Super pequeños! Muy bien, Isaac. Bueno, empezamos con Dayana. Dayana, ¿qué nos vas a cantar? El favor de la soledad de Gloria Trevi. ¡Ay, qué bonita! Gloria Trevi, yo te veo en onda Gloria Trevi. A ver, mi reina, entonces a posición, mucha suerte, ya. La semana pasada le fue espectacular a Dayanita, ¿no? Gloria Trevi, Dayana, ¡vamos a cantar! Soledad, la única que tiene cuando todo se va, la única con la que puedo llorar. Que no me haces ni un reproche, deja que me desahogué. Soledad, sé que por un tiempo me alejé de ti y rompí la promesa. Para no ser infeliz, y aún estoy aquí llorando por haberlo amado tanto. Ni no leo, ni un día, siempre llorando por haberlole. Va y buscalo en donde lo encuentres. Y arriba de otro lado cerca, entrelajete. Y arrépatalo de la mano. Y encima del resto en tu parejo. Y subenlo, badaslo, émalo. y sin querer despedazalo y en lo que siento esto que me tiene aquí sin alentos Soledad, soledad, soledad es mi favorito que no puedo hasta sientas lo que siento Soledad, soledad, soledad es mi favorito en un flor y quien sepa que lo adoro Soledad 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 Bien, Dayana, bien Ven por acá Todavía tiene que deshacerse del personaje porque ella se concentra Ponte acá corazon linda Me quedé pegada, me quedé así Me olvidé que estaba en el programa Wow, tenés su comentario, por favor Ha sido realmente una interpretación mágica, Dayana Nos has dejado todos así, en silencio Nadie se ha movido, realmente te has apoderado de toda nuestra tensión Has empezado con unos matices realmente hermosos Con una intimidad preciosa Disfrutando y sintiendo la melodía y la letra Y después has explotado como sabes hacerlo tú Con todo el drama y con toda la pasión que le pones Realmente ha sido hermoso Comentario de Denise y ahora el voto de todos ustedes Acá ya tenemos Karina, 10, Antonio, 10, Denise, 10 Matiel, 10, Marco, 10 y Carlos, 10 El primer 10 de la noche De una noche importantísima donde los puntos y las décimas de puntos valen oro para la final ¡Encanto! Dayana, tu primer 10 de la noche ¡Wow! Escuchamos un fuerte aplauso porque le ha costado, se lo ha ganado a pulso Porque ella sudo cerca varias veces, varias veces Creo que hasta 9.9 ha venido Nosotros decíamos, ¿y por qué no le tocó? Y esta vez ya, bueno, a sus pies Muy bien, Juan Carlos y Nicole El turno de ustedes de verlos brillar a llevarse muchos puntos Ellos están acompañados por qué escuela de danza, Fede Del elenco Aisha Belly Dance Agradecimiento para ellos, que pasen por favor ¿Están listos chicos? Juan Carlos sí, Nicole con la manito Sí, Nicole, perfecto Entonces, ¡a bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué final! ¡Qué lindo! ¡Qué coordinado los dos! ¡Bravo! Vengan acá Bravo, 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 bravo Marco Juan Carlos y Nicole Cuando empiezan de esa manera Es súper difícil Porque ponen todo demasiado alto y si baja, uno lo nota mucho más. No bajaron nunca. Eso estuvo excelente. Este escuadrón se las trae. Ya Juan Carlos y Nicole. Qué nivel que ha obtenido Nicole con Juan Carlos. Vamos acá. Karina, 10. Antonio, 10. Denis, 10. Papiel, 10. Marco, 10. Y Carlos... El último resultado del jurado. ¡10! ¡Es espectacular! El escuadrón obtiene 10 en canto, 10 en baile. ¡Súper, Peques! ¡Qué increíble! Isaac felicita a los miembros de su escuadrón. Está felicísimo, Isaac. Isaac, ¿qué se siente? Muy bien. Me dejó sin palabras. No sé qué decir. Lo han dejado sin palabras. No sé qué decir. ¿Cómo te sientes, amor? Me siento muy feliz por el puntaje. Es nuestro primer 10 también en toda la competencia. Un aplauso para ellos. El gigante de gigantes. Nicole, qué éxito. Tú notas que hay también elevado el nivel. Estoy muy feliz. Quiero agradecer al jurado, a la producción, a ustedes y a Dios y a mis profesores. Maravilloso. ¡Ay, qué emoción! Muy bien. La cosa se pone realmente emocionante. Aquí estamos contando, en cuanto a pensaje, estamos contando la diferencia de décimas. Un escuadrón que sacó 9, 9, 9, 9 y este que ha sacado 10, 10, 10, 10. Pero es importantísimo porque ellos mantienen así la semana que viene o no bajan mucho y ya tienen un lugar asegurado para la final. Así que es importantísimo. La diferencia es mínima y ya estamos muy cerca de la final. Solo quedan dos sábados y esto termina. Y bueno, vamos a ver también los sentenciados, qué es lo que pasa con ellos. Así es. Y queremos aprovechar, mientras están aquí ya listándose los chicos que se van a presentar, este sábado 30 de agosto, desde las 3 de la tarde. Los esperamos a todos, a todos los televidentes de América Televisión. ¿En dónde, amor? Vive América, bueno, va a ser un espectáculo real donde usted puede acercarse a las estrellas de todo el canal, de toda la programación. Realmente va a ser muy lindo estar con ustedes. Lo vamos a compartir y nuestros chicos van a estar ahí también. En el Parque de la Reserva, a partir de las 3 de la tarde, van a estar todos los artistas de América Televisión. Las entradas en Teletiquet, atención con eso. Así es. Ya están listos nuestros chicos. ¿Cómo está yendo ahora? Vamos a presentar el duelo de capitanes. Que pasen entonces los capitanes sentenciados de Mega Estrellas, nuestro querido Matías y Kiara, que se presenta. Duelo reforzado. Ahí están nuestros capitanes. ¡Hola! ¡Qué buen look! ¿Cómo estás, Kiara? ¿Cómo estás, Kiara? ¿Cómo estás? Me dijiste Kata. Katia. Katia. Gracias, Kiara, por soplarme. Ese fue mi nombre. Muy bien, entonces que pasen, por favor, los refuerzos. Adelante la ñañita. Juan Carlos Orderique. ¡Eso no sale! ¡Ignalia Ñañita Porto Carrero! Pónganse, por favor, posición de duelo y después conversamos con ustedes. Es la misma canción, la vaina de los dos capitales. Muy importante, atención con los votos 7878, el público decide cuál de estos escuadrones se queda en la competencia. Gracias. Depende de ustedes. ¿Están listos para el duelo de baile? Entonces, duelo. Estamos en el domingo. ¡Lo ven! ¡Eh! ¡Eh! ¡NET! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Felicitaciones, Juan Carlos! ¡Cómo nos ha sorprendido Claudia Portocarrero también! ¡Muchas gracias! ¡Vengan por acá! ¡Excelente, Matías, Carita! ¡No sabía que bailaban tan bien ustedes dos! ¡Qué bonito lo han hecho! Me ha sorprendido, Juan Carlos, ¿ah? Y esto sí queda. ¡Estaba súper nervioso! Juan Carlos estaba súper nervioso. Solamente yo sé el baile del chicle nada más, pero aquí en Pequeños Gigantes... ¿Cuál es el baile del chicle? ¿Qué? ¿Todavía no te lo has aprendido, Katia? ¿Cuál es? Mira, facilito. ¡Suélteme una musiquita, maestro! ¡Ahí está! Ese lo puede bailar Armando, que todo el día está masticando chicle. ¡Muy bien! ¿Algún lugar que te vayas a presentar, ñañita? Bueno, estamos en Arequipa, el día de mañana, y para todo este público, bueno, ya saben que estamos con FM TV Full Música, los mejores videos musicales para todos ustedes. Gracias, ha sido hermoso estar aquí una vez más. Gracias, Federico, Katia, a toda la producción, lo máximo. Este programa es extraordinario. Pequeños Gigantes para arriba. Vamos a ver las opciones, muchas gracias a los dos, 7878, mensaje de texto. ¡Kiarita, tu opción! ¡Kiarita, tu opción! ¡Karzaidita, los dos! ¡Por favor, toda la gente de las Flores, mande un mensaje de 7878, opción 3! ¡Opción 3! ¡Fantásticos, opción 3! Y para las Mega Estrellas... ¡Por favor, voten por todo el perismo, voten por la opción 7! ¡Muy bien! ¡Mega Estrellas, opción 7! ¡Pueden ir a Camerinos, chicos, a descansar, a tomar agüita, que se lo merecen. Matías se queda porque le toca presentar... ¡A su escuadrón! Bueno, ya para la presentación normal, entonces, ¡Mega Estrellas! ¡Que pasen las Mega Estrellas, Nayeli! Porque Lionel está todavía ensayando su reto, su duelo con Alanis. El duelo de baile, el famoso reto de baile. Así es, pero ellos se presentan en el escuadrón completo porque están acumulando puntos por si ellos son los escuadrones que se salvan esta noche. ¿Quieres hacer mi presentación, ya? Ay, perdóname, mi amor, claro que sí. Está un trabajo en doble. Las Mega Estrellas no se quieren ir. Le prometemos que nosotros la copa la vamos a conseguir. Y, Katia, ¿me puedo hacer un poema? Ay, amor, tú sabes que tus poemas son lo mejor. Le quiero decir a Karina. A Karina. Ah, Karina. Ahí va. ¿Cómo me gustaría ser una hormiguita para subir por el bancón y decirte en el oído que es un dulce bombón? ¡Oh! Ahí está el resultado. Yo no sé qué va a pasar con esta juventud. ¿Cómo conquistar? ¿Cómo vieja? ¿Qué va a pasar con esta juventud? Matías. Nayeli. Muy bien. Ah, tu posición.